¡Gracias! 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 y 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 T is equal to 0 because T is empty second property first property T M plus 1 M plus 1 A M plus 2 U M plus 2 and last one is A N this is coming up now let's see from the gold this is the element this is the transformation of this element this element of the image is 0 this means the element of the kernel of T yes or no this element of the element of the kernel of T this element belongs to kernel of T this element belongs to kernel of T por lo que tiene una serie corps Por lo que tenemos que tenemos tiene mi Earth, so what meant to be. Basis of Kernel T is u1 u2 de un, if this element is Kernel of T, so this element will individuals in linear combination, because this is the basis for Kernel of T and this porque esta es la base lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a escribir a1 u1 a2 u2 a2 u2 a2 ahora como ustedes a2 u2 a5 un 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 en el viernes Aquí la última vez será que este? A N U ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuántas elementos hay? ¿Cuántas elementos hay? U1, U2 U M U M plus 1 U N ¿Ese qué es lo que hay? ¿Write en la chatbox? ¿Qué es lo que tiene? ¿U tiene? Si es lo que es lo que es así que es lo que es lo que sea ¿Eso es lo que sea o lo que sea? Si es lo que sea lo que sea, esta es la combinación de 0 estábada. Eso significa que todas las células se encuentran a lo que sea, aquí me llamo a1, a2, a2, a n dí 0, a n dí 0, a n dí 0, y 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 x y y y y i & and also verify x y 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 laيم las y i la renge estábile de la granultura el capítimo de la granultura es decir que la granultura ahora de la granultura de la granultura me gustaría decir que es la granultura ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en este caso? y y y y y porque tiene 2 tups. Están colocados de r2 a r3. Es que lo igual a transformación. R2 a r3. Ahora, es así que es U. So its dimension, tú ya sabes que es exactamente lo. ¿Qué es lo que significa? La finalidad. Más valencia. ¿Quién es igual a ti? La dimensión de U. y 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 que me voy a hacer y 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 en el espacio. En el espacio tenemos dos elementos que todos los elementos se generan, y estos dos elementos se están independientes. Así que es un LID, y cada elemento de espacio can be written en la línea de los elementos. Entonces, el espacio es un espacio. Así que nos hemos enseñado que hay 2. Y aquí nos enseñamos, que 2 solo se debe de la espacio. es que la tonalidad es 0 hay hay la rank 2 hay hay la dimension of uv 2 hay hay entonces el silvestre lo hay que también satisfaite como hay dos examples a partir de una si hay un doctor hoy vamos a ver ¿Claro que vamos a terminar? ¿Claro que vamos a terminar? Ok Thank you so much Gracias, everyone.